Nos dijeron que es gratis. Y es hecho con McAllen de 12 años. Bueno, aquí estamos en el casino. 580, wow. Miren como le escriben el nombre en el hueso. Bienvenidos a una nueva aventura viajando por el mundo. En esta oportunidad los vamos a llevar a conocer el Hotel Harrock aquí en Tampa, en Florida. Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy los trajimos a conocer el Hotel Harrock en la ciudad de Tampa. Así que por favor quédense hasta el final para que vean toda la conclusión de este maravilloso hotel aquí en Florida, Estados Unidos. Al llegar al hotel la primera sorpresa fue que el estacionamiento es totalmente gratis. Eso sí, el estacionamiento está bastante alejado del lobby. Así que nuestra recomendación es que si traes bastante equipaje, entres por la puerta principal para hacer el check-in y luego sí estaciones tu auto. El hotel cuenta con dos torres, la Torre Este y la Torre Oeste. Nosotros te recomendamos que te hospedes en la Torre Este ya que este edificio es totalmente nuevo con más de 500 habitaciones y suites. Hola, estamos aquí ya en la habitación de nuestro hotel. Acabamos de llegar, vamos a pasar un fin de semana que espero que esté espectacular. Les vamos a mostrar todo el hotel, les vamos a mostrar comida, hay muchísimos restaurantes. No vamos a poder visitarlos todos porque vamos a estar solamente lo que quede viernes, sábado y domingo, pero vamos a tratar de mostrarles lo máximo que podamos. Y vamos a darles el room tour. En la habitación tenemos acá un closet. Adentro del closet tenemos la plancha, la caja de seguridad, muy importante. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver qué hay por acá. Oh, mira, hay un mini fridge. Y tiene su vasito aquí, mira. Una cama bastante grande. La mesa para desayunar si queremos pedir el servicio de la habitación. Y el balcón está lista. Más tarde vamos a mostrarle un poco más el hotel y bueno, vamos a... Vamos a seguir. Vamos a bajar ahorita, ok? Nos vemos ahora. Vámonos, vamos a nuestro primer paseo por acá. Estamos súper cerca de los elevadores. Vámonos. Uy, uy. Está dura. Estos restaurantes aquí están en el área de la piscina, el food bar and grill. Vamos a probar ahí unos tacos. Pedimos unos fish tacos, tacos de pescado. Ya les vamos a mostrar. Se ven deliciosos. Y estamos esperando nuestra comida. Yo me pedí una Coca-Cola Bayer. Están tomando su cerveza. Son tres las razones principales por las que la gente viene a hospedarse aquí en este hotel. La primera es la comida. Tiene 12 restaurantes, además del food court. Tiene restaurantes abiertos, algunos de ellos, las 24 horas del día. La segunda, el área de la piscina. Cuenta con cabañas, con sillas muy cómodas. Es un lugar perfecto para venir a relajarse y pasar una tarde bajo el sol. Y la tercera es por el casino. Además de eso, algunas de las tiendas están abiertas también las 24 horas. Sin duda alguna, este hotel no duerme. Nuestra primera cena fue en el res grío. En este restaurante encuentras comida muy variada. Tienes pescados, tienes carnes, tienes pollos. Res grío, uno de los tantos restaurantes. Pedimos una copa de vino. Pedimos un appetizer que es un pescadito. Como unas croquetas de pescado. Tenemos las croquetas. Ya llegaron. Delicioso. Un filet mignon. Bueno, estamos comiendo un postre de limón. Una consistencia extraña. ¿Y qué más? El sabor es divino. La cuenta de esta noche son 125 dólares con 86 centavos. Barriguita llena, corazón contento. Ok. Buenos días chicos. Hoy amanecimos aquí en el Hard Rock y vamos a desayunar en el cuarto. Vamos a pedir el desayuno. Aquí tienen lo que se llama All Day Breakfast. Puedes desayunar a lo largo de todo el día. Vamos a ver qué comemos. ¿Qué te provoca a ti? Lo que sea. Lo que sea, vamos a buscar. Ya nos llegó el desayuno. A mucha gente le gusta comer en la cama. Miren todo lo que nos trajeron. Vamos a desayunar y luego de aquí vamos al casino. El desayuno se ve súper rico. Es bastante. No sabía que iba a ser tan abundante. Vamos a comer, vamos al casino y después creo que vamos a comer unas hamburguesas en el Hard Rock Café. Para el desayuno decidimos probar el servicio de la habitación. Nosotros no estamos tanto de comer en la habitación, pero quisimos probarlo a ver qué tal es. Y estuvo muy, muy bueno. Yo me pedí el desayuno que llaman el clásico, que eran dos huevos con tocineta, unos grits, café con leche, jugo de naranja y un platito de frutas. ¿Y tú qué te pediste? Unos biscoitos con huevo revuelto y jamón. Estaba de verdad bien rico. A pesar de que nosotros no somos así de comer en la habitación, disfrutamos esta experiencia. Este es uno de los pocos hoteles aquí en Florida que tiene un casino. El casino está abierto 24 horas al día, los 365 días del año. Bueno, aquí estamos en el casino. Este es un hotel de Texas Hold'em. Hay bastante gente jugando. Vamos a ver si tenemos suerte. Y llegamos a otro de los restaurantes. Esto es más que todo una cafetería. Aquí son como para tomar café, para comerte un postre. Vamos a entrar a ver qué hay. Ajá, ¿y entonces ahora? Estamos viendo la piscina. Es que este ciclo es tan grande que toma como que media hora llegar a cada sitio que queremos ir. Uy, qué horita. Está frío. Si no quieres sentarte en un restaurante como tal, también tenemos la feria de comida. Y por supuesto que no podemos dejar de probar el clásico que es la hamburguesa del Harrop Café. Esta es una, sin duda, una de las hamburguesas que a mí más me gustan de todas. ¿Tú qué pediste? Yo pedí unos nachos con pollo a la parrilla. Ah, sí, unos nachos con pollo a la parrilla. La hamburguesa es la clásica con una carne, pero la carne es súper, súper gruesa. Trae queso, cebolla y las papitas son de lo mejor. Me encantan. ¿Qué tal la piscina? Está, bueno, no la he probado, pero se ve buenísima. Pero las papitas están de lo mejor. Vamos a probar esto. Esto es, imagínense. Highland truffle con single mouth. Ice cream. Y es hecho con macallan de 12 años. Gracias. Guarda fuerte. Aquí venden gran variedad de sándwiches, pero la especialidad son milkshakes, malseadas de una gran variedad. Miren el menú acá. También venden bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Todo es así súper llamativo. Estamos en este momento en Sugar Factory. Esto es conocido por lo colorido que es todo. Las bebidas, se dan panquecas de todos los colores, se dan hamburguesas con el pan de todos los colores. Una de las cosas que tanto nos gusta de este hotel es que es como un frisor. Tiene todo incluido. O sea, tienes restaurantes, tienes el casino, tienes la piscina. No tienes que salir de acá para pasarla bien. Tienes tantos restaurantes que de verdad tendrías que pasar, no sé, más de una semana para conocerlos todos. En esta área tenemos el spa, el gimnasio y una tienda donde te venden todo lo que te hace falta para la piscina si se te quedó. En el spa tienes masajes, te hacen las uñas. Y como se nos escogimos el Conceal Oak. Este es un steakhouse bastante famoso por lo que si vas durante el fin de semana te recomendamos hacer reservación. Tienen gran variedad en su menú de bebidas. Un cóctel te ronda los 15 dólares. Este lo voy a pedir. Ok. Las botellas de vino. A mí me encanta. Vino español, por supuesto. 580, wow. Tienes caro. 240. Marqué el riscado. Salud. ¿Qué tal calabarres con langosta? Está divino. Tienen una salsa de cereza. Con brandy. ¿Ese es el toque de cereza con brandy? Sí. ¿Ese es el toque de un pito de oro? Es el tipo de cereza de chupércoles. Riquísimo. Ahora vamos a probar este corte de carne. Este se llama el Thomas Hull o el Riff Eye Long Pong. Miren como le escriben el nombre en el hueso. Esa es la primera vez que lo veo. Se ve en el pito. Buenos días. Ya hoy nos vamos del hotel. Decidimos parar a desayunar acá. Tenemos un sándwich. Café cada uno. Y el tiramisú es lo más lindo que tenemos. La taza es de chocolate. Y miren qué lindo está. Yo me pedí un sándwich. Este es de corn dip. El pan es como un hojal de estar divino. Y con un queso. No me acuerdo qué queso es, pero está exquisito. Un café latte. Y la tacita de chocolate para pocos. Ok, llegó la hora más importante. Vamos a probar el fósforo. Este no es un tiramisú como el que normalmente comemos. Porque es solamente crema que adentran. Pueden ver aquí. La cremita obviamente sabe a la crema de tiramisú con sabor a café. Y viene la hora de comernos la taza. Nos sentamos a tomar, a pedir unas Coca-Cola por si hubo bastante sed. Y nos dijeron que es gratis. No sé si siempre es gratis o solo por ser Coca-Cola. No lo sé, simplemente nos dijo que no cuesta nada. Hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse al canal aquí abajo. Dejarnos un like y activar las notificaciones. Si tienes alguna pregunta, por favor déjalo en la sección de abajo. O a través de nuestras redes sociales.